¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luz o el día. El último lugar del Solmiño antes del oeste prohibido. Bueno, Karcha. Debería ver quién está en el barrio. También puedo reabastecerme en el alijo. Quizá debería echar un vistazo. Ahí está Eren. Y he vivido un poco. ¡Alégrate, Pajib! Parece que le gustan sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram. Algunos desvergonzados Karya. Pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese comandante, Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él. Pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo. Y menos en una situación densa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer. Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. Aparta, soldado. ¿Señor? El comandante. Prepárate. Y buena suerte. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah, Aloy, ¿verdad? Sí. La misma que te despejó el valle. Esa, Aloy. Ja. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenak la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenak hagan sonar su cuerpo. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad a Dad. ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. Tiene una máquina con alguien encima. Abre la puerta, por favor. ¡No dejéis que cruce esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento, no puedo. Lo pido por las buenas. ¡No te quedes! ¡Eh, Parle! Hola, Eren. ¿Qué pasó? ¿Lordesier? ¡Aloy quiere algo y alguien intenta impedírselo! ¡Abre la puerta! ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! ¡Fuego de apoyo encargado y listo! ¡Eh! ¡Nozar! ¡Bastardo idiota! ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? ¡Ja! ¡Dejadla pasar, chicos! Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, Parle. No importa. He llegado a tiempo. Esa tribu que ha mencionado Marad, los Tenak, ¿necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a irrumpir sin más? Basta de política y de retrasos. Bueno, ahora al menos tienes refuerzos. Supongo. A ver qué tal nos va. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el obstinado. Fui alto mando Karya, el último del ejército de la luz crepuscular. Tendrás que perdonar a mis camaradas. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al solminio. Un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizás pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará. Hace seis meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante, ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe de carro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré. Si es preciso. Como veas. Está en su palacio, llen de las montañas del suroeste. Dile que yo te envío. Y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! Mariscales. No fue fácil, pero... Vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? No. Solo son unos pocos. Él aún... No sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, mala suerte. Tienes razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay tenac que se oponen a la idea de hablar con los Karya. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No. Los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto. Tras la embajada. Los Karya han abierto las puertas. Es cierto que el sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamaros, Tenac! Regala. El mayor error del jefe, Karo. Una enemiga la cual debió matar. ¿Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karya! Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. ¡Ekarra nos ha traicionado! ¡Esta embajada es la prueba! Y vosotros, los mariscales, sois sus cómplices. Por tanto, os sentencio a todos a muerte. Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Granceros! ¡A formar! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Tenadlos a todos! ¡A cubierto! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no amante! ¡Vamos! ¡Serán co izquierdo! ¡A los Karya! ¡Abreastad los lados! ¡Granco izquierdo! ¡Granco izquierdo! ¡A los Karya! ¡No lo van a conseguir! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Korja! ¡Defended la posición! ¡Juego discreción! ¡No tengo línea! ¡Abrid! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Ey! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Preparaos!